Hola, ¿qué tal mis queridísimos Libra? Bienvenidos al oráculo de Raquel, donde, bueno, pues te tienes que esforzar por tantos cambios cuánticos que se están procesando. Fíjate nada más, Marte y Júpiter entrando en Aries, te dan a ti mucha, pero mucha energía maravillosa de poder, de caminar, de trabajar, de procesar cosas económicas totalmente fuertes. Y creo que vas a aprovechar todas estas situaciones. También Venus va a entrar en Tauro, y Tauro que es elegancia como tú, procesa las cosas de mayor riqueza, quieren las cosas muy, pero muy favorecedoras. Y esto también, Venus, te trae contigo toda la elegancia que tú sabes tomar, que tú tienes por añadidura, porque eres una persona bastante elegante, eres una persona que te gusta lo bueno, eres una persona que te encanta procesar una economía guau de bonita. Pues todos estos cambios se están presentando, no más que sí tienes que seguir luchando con Mercurio Retrógrado, porque qué barbaridad, los trae de cabeza, suben, bajan, se les dan unas cosas, luego no procesan otras. Y esto no es nada más ni nada menos, más que Mercurio Retrógrado. Pues vamos a ver en este momento, qué se nos está dando para mis queridísimos Libra maravillosa, sí, maravillosos. Pues una carta muy importante, muy interesante, porque aquí te está diciendo, date cuenta quién eres tú, una energía muy, pero muy positiva, poderosa, y vas a atender de hoy en adelante un poco más tu yo interno. Presta mucha atención a ti y todo, 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 todo lo que quieres lograr, pues yo digo que ahorita la energía está primero tú y después con esa seguridad que tienes vas a poder avanzar. Atiende esa energía poderosa que viene directamente para ti y que ya se está procesando todos estos días. Lo que ordenas se da, ya que todo tienes un aspecto de ganar, de ganar, de ganar, y mira nada más qué cosas tan maravillosas están llegando y procesando contigo. Porque aparte de que te estás dando cuenta quién eres tú con esa luz maravilloso o maravillosa, estás recibiendo muchísima información del universo. Estás recibiendo conocimiento, estás recibiendo cambios, estás recibiendo procesos, estás recibiendo. Esta carta es muy profunda porque tu receptividad está a tu máximo. Fíjate cómo hay en esta carta una energía en el centro del cuerpo que se manifiesta aquí de procesos fuertes, fuertes, fuertes. Pues así te van a llegar las informaciones y así es como debes de procesar en estos momentos tan retrógrados, porque no lo puedo llamar de otra manera. Abre las palmas de tus manos y da el agradecimiento día a día por ser, por estar, por vivir, por respirar y seguir adelante. Dos energías fuertes, 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 fuertes que tienes que estar analizando y procesando. Así de que tiempo de ganar en todo lo que estás recibiendo, decreta y sé una guerrera, sé un guerrero de lo que es tuyo y tienes que ganar por añadidura. Definitivamente vienen cosas totalmente muy nuevas para todos los de Libra. Esto es una, un como pedir a Dios lo que quieres porque quieres estos cambios, quieres estos procesos y estás siendo escuchado, estás siendo escuchada por estas energías poderosas de que dices, es que esto me pertenece, esto lo quiero, voy a seguir, sea la situación que sea tú lo estás pidiendo y pues lo que es tuyo te toca y tienes que ganar. No tienes por qué quedarte ahí en una situación de olvido ni en una situación que no puedes fluir. Definitivamente a ver mi Libra. Aquí podemos representar en esta carta cosas que quieres hacer, pero dices como que no puedo dar el paso, como que no quiero, como que qué pasaría si me espero. No, no, no. Tienes que ser poderosa, poderoso. Fíjate nada más. Tú estás observando en esta carta todas las energías maravillosas que hay en tu entorno fuera de ti. Sí, sí, y lo único que tienes que hacer es jalar este cancel porque no tiene un candado con seguro, está totalmente libre. Aquí que te da a entender que tú eres el que decides o la que decides esta energía abriendo el cancel, la puerta como quieras de tu pensamiento, de tu forma de ser, de continuar. Y esto es lo que tienes que hacer. Abre, camina y procesa. Porque si lo decretas, le aumentas tu imaginación y todo llega como tú quieres, pero sostente, sostente, insiste en tus decretos y llegan. Llegan estos procesos totalmente maravillosos. Venus y Marte definitivamente en aries te impulsan, te impulsan para seguir adelante y claro que vienen nuevas visiones a tu vida. Estas nuevas visiones, los seres de luz encantadores, maravillosos, te sostienen y te dan en tu pensamiento nuevas visiones para que todo esté llegando a ti. ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que estás procesando en este momento con tu pensamiento? Bueno, pues las posibilidades son únicas. Las posibilidades están al 100% contigo en esta maravillosa luz. Y definitivamente tienes que hacer procesos muy, pero muy positivos de pensamiento y de acción. Suelta situaciones que no te corresponden. Retírate ante todo de gente envidiosa, malintencionada y acércate con la gente que brilla. Que tú sientes que vibra en una muy buena vibración. Y claro que lo vas a hacer porque eres un ser demasiado inteligente. Y quiero que sigas procesando de esa manera. ¿Qué viene contigo? Pues dinero, dinero en abundancia que fluye para ti. Y yo quiero que lo vivas, que lo actúes, que lo proceses, que lo pienses, que lo decretes. Pero sostente en el dinero. El dinero es mío, el dinero me fluye, me fluye más dinero del que gasto. Todo me llega a mi vida. Y así es como tienes que estar decretando esta situación. Tienes unos valores sumamente increíbles. Tienes unos valores, wow, de bonito. Fíjate cómo pisoteas lo que tienes que sacar, lo que tienes que soltar. Y estás montado, estás montada en una energía poderosa. En un león que da parte de la fuerza para tomar decisiones. Entras en una creatividad totalmente poderosísima. Así de que tienes valores energéticos, tienes cambios. Todo lo que tengas que soltar, suéltalo. Todo lo que tienes que pedir, perdona o pide perdón. Y no estés suspirando en el pasado. Aquí ya tú estás renaciendo. Tú estás tomando esta decisión de soltar el pasado. Y consciente, pues debes de liberar, debes de caminar. Hay trabajos nuevos para ti, bastante extraordinarios. Pero también en tu entorno quiero que te des cuenta el proceso. Porque hay cosas nuevas, novedosas que te van a producir muy buena economía. Así de que ve observando qué es tu intuición, cómo quieres caminar, cómo quieres observar, cómo quieres procesar, lo que mejor te conviene. Porque debes de actuar en lo que te conviene personalmente y no te aferres a una sola cosa. Definitivamente camina, camina con cosas nuevas hacia tu vida. Y pues yo veo liberación. Yo veo que sí lo haces. Así de que con mucho éxito, con mucha energía, entra una creatividad totalmente a tu vida. Así de que cuida principalmente tu dinero, pero comparte para que fluya el dinero. El dinero con tu creatividad te va a llegar, pero flúyelo. No lo estanques, flúyelo, flúyelo, flúyelo. Y cuando fluyes ese dinero, pues se aumentan ganancias, se aumentan muchas probabilidades de vida muy exitosas. Y eso es lo que yo quiero que hagas. Mi creatividad me lleva a procesar dinero, me ayuda a hacer los cambios. Hay ganancia, fluye el dinero. Claro que no vas a gastar de más, sino que vas a procesar perfectamente bien y comparte. Los ángeles maravillosos te procesan esa luz para que en estos cambios te favorezcas al 100% pues todo lo que tú quieres hacer. Me encanta esta carta porque en la parte superior de la cabeza, ahí es donde te llegan los conocimientos. Ahí es donde procesan los ángeles por medio de tus pensamientos para que tú generes con creatividad lo que te conviene. Muchísima información de Agua Viva que se está procesando contigo. Y me encanta porque aquí hay unas pirámides. Las pirámides son de abundancia y hay unas que están de cabeza, hay otras que están hacia arriba. Esto que nos da a entender que todo lo que tú estés procesando con muy buena creatividad positiva recibes pero das, recibes pero das, recibes y das. ¿Y qué es lo que estás dando? La economía que te fluye y los procesos cuánticos. Si está muy bien aspectada esta carta de la creatividad porque te llenas de muchísima pero muchísima luz recibiendo por medio de tus pensamientos todo lo que te conviene a tu vida y te va a llegar a corto plazo. Agárralo, tómalo y procésalo. Procésalo definitivamente y aprovecha. Aprovecha todo lo que está así de que salte de las rutinas, salte de las rutinas que tienes que te veo como agobiada, como agobiado con una creatividad enorme, 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 sintiendo un cambio totalmente favorecedor a tu vida. Todo lo que quieres se hace realidad así de que procésalo. En definitivo, fluyes en una energía muy buena. Hay esta carta es maravillosa porque vas a hacer lo que se te pegue la gana. Vas a hacer lo que tú quieres. No te vas a dejar influenciar por nadie, sino que estás tomando decisiones muy cuánticas de que la vida te está regalando. Que el proceso que estás siguiendo, así de que pues todo lo que tú has hecho, todo lo que estás abriendo puertas, todo está fluyendo diferente y debes de aprovechar. Aprovecha, haz lo que mejor te convenga en tu vida, procesa cosas de muchísimo pero muchísimo cambio. Así de que pues tus relaciones sociales van perfectamente bien y debes de ser muy positiva, muy positivo, caminar con ese positivismo que te está generando Dios. Y ya que hay situaciones que ya observaste, que ya procesaste y dices como que quiero cambiar las cosas. No quiero energías malas, sino que todo lo contrario. Quiero energías bastante, bastante buenas. Y eso, cuando no te está dando ese proceso, te me pones un poco triste. Y yo te digo, nada de tristezas. Que las energías no te den para abajo, mucho menos ahorita en Mercurio Retrogrado. Sino que te vuelven a decir, no estés con energías bajas, no estés procesando situaciones bajas, puesto que la luz te llega. Fíjate bien, aquí ya procesamos un triángulo maravilloso en las tiradas conmigo y eso es lo que me gusta. Aquí te estás dando cuenta, eres una receptora o receptor y te vuelven a mandar luz. Estamos formando un triángulo maravillosísimo que se procesa contigo. Si se te presenta este triángulo para que te des cuenta quién eres, pues qué esperas, qué esperas para seguir caminando en lo que tú quieres. Entonces, no te me vayas energías que te dan para abajo. Yo quiero que te levantes y que veas estos cambios. Hay una nueva renovación y cambios maravillosos. Así de que, pues tiempo de fluir. Fluyes, fluyes, fluyes y esta carta es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque el arcángel Miguel, el arcángel Metatron, el arcángel Gabriel procesan energías para que fluyas y sigas caminando. Hay ángeles blancos que te llevan de la mano para estos procesos con tu inteligencia. Así de que esta carta, déjate fluir como que si fueras en el aire con ondulaciones que te suben y te bajan. Pero eso es paz, eso es tranquilidad y la confianza de dejarte llevar por estos seres verdaderamente, pues muy, pero muy positivos. Dentro del amor que se está procesando con los libra y con mi librita, pues así como que en tus desesperaciones te veo como que discutes por la economía con tu pareja. Y yo te digo, veo así como, como ciertos disgustos que, que como que no se ponen de acuerdo. Pero con estas energías que te están dando en esta tirada, van a llegar a buenos acuerdos, hablen de frente con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y verán la manera de salir de ciertas situaciones para que sigan continuando. Me encanta esta carta del amor porque se van a ver de frente, están totalmente iluminados, respira profundo para seguir caminando fuerte, fuerte, fuerte en las circunstancias totalmente maravillosas. Pues es el momento de seguir, abre tus alas en todo lo que quieras hacer y procesar, porque si te llega información directamente de la luz de Dios. En estas situaciones, al abrir tus alas, me encanta porque al mismo tiempo te están dando, si abres tus alas, puedes volar. Y si puedes volar, tienes que respirar perfectamente bien. Yo digo que es el momento de que cuides tus pulmones, de que cuides tu respiración, para que puedas tener estos procesos, pues muy cuánticos y, pues de mucho poder. Vas a tener participaciones muy, pero muy buenas, en donde tu energía, tu creatividad te llevarán a cambios, pero muy buenos. Vas a seguir adelante, adelante, adelante. Me encanta esta carta porque aquí hay un reelete que está funcionando, que está dando vueltas, pero estas manitas y estos pies que son los tuyos, es donde tú tomas una decisión de compartir, de participar, de hacer y procesar, principalmente para ti, pero también con tus relaciones sociales. Esto es totalmente buenísimo, maravilloso. Bueno, toda esta energía que se ve en el entorno, toda esta energía es la que te hace que proceses, es la que te hace que tú des estos pasos. La participación es bastante emotiva, participación en la salud, porque hay muchos en Libra, este, que son doctores y que procesan ese encanto maravilloso y creo que, pues va a haber mucha salud, tanto para ti como con las personas que tú estás procesando. Muchas emociones muy, pero muy buenas, muy intelectuales, ahorita estás en este azul del intelecto que se unifica con esta carta de fluidez, porque todo te lo brindan estos ángeles, arcángeles y seres de luz y lo vas a procesar. Estás totalmente agarrado, estás totalmente agarrado en situaciones mentales en donde dices, sí puedo lograr, sí puedo caminar, sí puedo procesar y quiero seguir adelante. Cuida muy bien todas tus emociones porque cuando a ti no te sale algo bien, pues hasta puedes llegar a lastimar tu plexo y eso no te conviene en ningún momento de tu vida. Toma todo con calma y todas tus emociones, no te me alteres tanto, lleva un proceso como de mayor tranquilidad para que todas las emociones se equilibren. Acuérdate Libra que es bastante favorecedor en tu mundo que mantengas el equilibrio de perfección y realmente estás muy bien canalizada, canalizado, poniendo los pies sobre la tierra, sobre estos muchos procesos que estás haciendo, pero que lo vas a llevar a cabo. Tus relaciones sociales te llevan a este éxito, tus relaciones sociales procesas cosas totalmente increíbles. Una tirada de mucha energía, pero procesos intelectuales que debes de continuar, de mucho pensar, de mucho hacer y de llevar a cabo las cosas de conveniencia para ti. ¡Wow! ¡De bonito! Sígueme diario lunes, miércoles y viernes 10.30 de la mañana con consejos cuánticos, los martes gotitas de safiduría, porque hay información muy, muy hermosa. Los viernes donde los ángeles hablan contigo directamente y búscame diario en sanaciones, curaciones, liberaciones. Vamos a procesar todo y como siempre te digo, te veo a la próxima. ¡Bye!